¡Este salón es una maravilla! Empata el partido el Barça en el 58. Lo hace desde el punto de penalti, lo hace Ferran Torres. Esto se pone interesante. Barça 1, Nápoles 1. ¿Y en Ferran? ¡Désele vuelve para el Barça! ¡Mira, ahí va Ferran! ¡Ferran, Ferran, Ferran! ¡Falla Ferran! ¡Qué fácil era esa! ¡Qué fácil era esa! ¡Qué ocasión acaba de perder el Barça! Ferran, ya fallaste la primera, ya tienes que ajustar más. ¿Y lo de Emelé? De dos hay que meter una. ¿Y Emelé? De Emelé es una locura. Si tú lo ves jugar al fútbol... ¿Lo que ha hecho Emelé ahora? Está relatando a Jota cada vez que toca el valor. ¡Gonzalito no conectó con el remate de momento Ferran Torres! ¡A correr! ¡Y va en Nápoles a la carga, va en Nápoles a la corta! ¡Qué bien lo ha hecho Gaby ahora! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué futbolista! ¡Qué futbolista perdimos! ¡Ferran Torres! ¡No puede ser una fecha de renovación! ¡Estoy de acuerdo con la corta! ¡Mejor que Mbappé! ¡Mira! ¡Dentro del área luz de George! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira Ferran! ¡Otra vez! ¡Ferran desde el punto de penalti! ¡Y conectó bien el remate! ¡Vamos Ferran, métela! ¡No, no, no! ¡Gordi Alba! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No he hecho daño! ¡Cuidado! ¡Cuidado!